Oh 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 Positívame Que los estoy matando Baby tú sabes Que hay algo que me trae de ti Tú bien lo sabes, eso que me descontrola y me pone mal a mí Tú y yo, tú y yo, haciéndolo, haciéndolo Tú encima más de mí y yo, comiendo todo Tú y yo, tú y yo, haciéndolo, haciéndolo Tú encima más de mí y yo, comiendo todo Acércate un poco, baby, pa' que tú sientas de mí Y como un buen caballero, voy a hacerte primero venir Activa tu flow en mi cama, enciéndete como una llama Prepara ese guiso que tienes, devórame la madrugada Tú quieres que te dé hasta abajo, baby ¿Quién sabe que te gustan los salvajes, baby? Cuando te miro, esa piel se me eriza la mente Y quiere que conquiste ese continente Desnúdate mujer Que esta noche es Donde vas a sentir y no vas a mentir Soy el dueño completo de tu éxtasis Desnúdate mujer Que esta noche es Donde vas a sentir y no vas a mentir Tú y yo ahogados en un mar de frenesí Tú y yo, tú y yo Haciéndolo, haciéndolo Tú encima más de mí y yo Comiendo todo Tú y yo, tú y yo Haciéndolo, haciéndolo Tú encima más de mí y yo Comiendo todo Baby, escapémonos El momento es hoy Donde nadie nos puedan ver Y devorémonos Como lo hacíamos Sin importar quién gane Es también Adicto a tu piel Y a la manera de cómo tú me besas Nunca falta un piropa en la mesa Sabes que no sales por naturaleza Tú eres mi bicha en la cama Pero en la calle es una dama No quiero que me llamas en la mañana Diciéndome que tú me amas Yeah, no, yeah, no Y ya se acabó Ella es una chica anormal Solo tiene sexo y nada mal Ella quiere vacilar Sentirse bien, sentirse high Ella es una chica anormal Solo quiere sexo y nada más Ella quiere vacilar Sentirse bien, sentirse high Y me lo mata Killer Music Positiva, man Positiva, man Aleg de esquila En el som Frog Studio Oh, 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 oh